En estos momentos tengo entendido que tiene la Oficina Anticorrupción unos 13 millones de pesos en presupuesto, de lo cual es 10.5 se van en salario de los propios empleados. Después tenés algunos pequeños aportes de organismos internacionales, embajadas y demás. Y para que se hagan una idea, los que nos están viendo en este momento, mientras que por año recibe esto la Oficina Anticorrupción unos 13 millones, Fútbol para Todos se lleva unos 1.500. Sí, para que te des una idea de lo que le ha importado al Estado argentino la lucha contra la corrupción. 100 veces más importante el fútbol que la lucha contra la corrupción. Absolutamente. En esa línea, ¿cuánto dinero pedirías? Yo no quiero pedir. Primero quiero evaluar. El mandato que yo siempre he tenido y que tengo en mi propia vida es utilizar los recursos disponibles, que algunos, sobre todo humanos, son muy buenos, pero también saber dónde hay que invertir. Y yo creo que aquí hay que invertir en tecnología, hay que invertir en algunos perfiles profesionales que hoy no están en la Oficina Anticorrupción, y hay que fundamentalmente tomar el compromiso político, asumir el compromiso político y público de que la lucha contra la corrupción es tan esencial como la lucha contra la pobreza y la lucha contra el narcotráfico, porque seguramente no estaríamos hablando de pobreza ni del narcotráfico, si la corrupción fuera atacada como corresponde. Entonces, a mí me parece que aquí hay una decisión, nosotros estamos empezando a descubrir esta realidad que habla a las claras de lo que han sido 12 años de kirchnerismo. Cero transparencia, cero lucha contra la corrupción, total impunidad. El mensaje del presidente electo ha sido impunidad cero, para atrás y para adelante. Implacabilidad frente a la corrupción con los funcionarios salientes y con los funcionarios entrantes. En ese sentido, invertir en un plan de fortalecimiento de la Oficina Anticorrupción y de la política pública, digo, acá es una política de Estado la lucha contra la corrupción y la transparencia, me parece que está dentro de las prioridades más importantes. Así que seguramente en un tiempo, un año o dos años, habrá un cambio en esta situación que vos planteás. ¿Vos te fijas un plazo de dos años? Bueno, a mí me gustaría tener esta oficina que nosotros imaginamos terminada en tres años. Me gustaría poder concursar la mayor cantidad de cargos posibles, de tener un edificio de cara al público accesible, que sea lo suficientemente seguro para tener el archivo y las declaraciones juradas, para que los equipos puedan trabajar con profesionalismo, con comodidad. Es una tarea muy compleja, pero no se ha hecho nada fácil a los funcionarios de carrera en la Oficina Anticorrupción todo este tiempo. Muchos han resistido, y es loable. Yo creo que todos merecen el reconocimiento de la sociedad porque verdaderamente han representado muchas veces estas personas que concursaron sus cargos, representaron a la Argentina, defendiendo al país con un gobierno que no los apoyó nunca.